¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar la ubicación de todas y cada una de las monedas monedas de XP que ha salido en toda esta temporada. ¿Sí amigos? A lo largo de todo el mapa hay bastantes monedas monedas de XP, las cuales nos van a ayudar a subir bastante rápido de nivel. Y en este video les voy a explicar dónde están todas las ubicaciones, desde la primera semana que salen las monedas hasta esta última. Así que vamos con el intro y les enseño esas ubicaciones. La primera moneda morada vamos a tener que venir a esta zona, aquí está, como lo ven, bastante sencillo y se encuentra aquí. Vamos a ver, mapa, a la derecha de acantilados ardenosos y a la izquierda de acumulaciones airadas, en esta zona de aquí. Lo que tenemos que hacer simplemente es retacar todo. ¡Eh, eh, eh! La moneda se me va a ir, se me va a ir amigos. Ahí está, agarramos todos los fragmentitos que dejó. A ver, no se nos fueron una para acá abajo, ahí está, se nos fueron dos. Y ahí está, tenemos la primera moneda morada, esa es la ubicación. Ahora vamos por la siguiente moneda morada, ¿vale? Para la segunda moneda morada vamos a tener que venir a esta zona, aquí exactamente. Y vamos a ver que atrás de Rincón Rincoroso vamos a tener en esta montaña. Exactamente aquí vamos a tener nuestra monedita. Bueno, tenemos que construirle nada más toda la estructura para que no se vaya. Y ahora sí recogemos todos los mini pedazos de la moneda. Con eso, ahí está, ya tendremos las dos monedas moradas. Para la primera moneda de XP vamos a tener que venir a esta zona, aquí a los campos de maíz. Como ven, ahí está abajo. Es sencillo de la ubicación, campos de maíz. En esta zona vamos a tener nuestra primera monedita morada de XP. Bastante easy peasy. Y nos venimos y la vamos a rodar completa. Esa. Que truene. Y así tenemos toda la recompensa. Bastante bien. Esa. Vamos por la segunda. Bueno amigos, para la segunda moneda morada de XP. Aquí la tenemos enfrente de Hydro 16. Bueno, ahí está Hydro 16. Aquí enfrente. Déjenme les ponerme el mapa exactamente de dónde. Aquí está. Venimos aquí. Y aquí tenemos nuestra monedita morada de XP. A ver, vamos a intentar encerrarla. Por acá. Bien encerrado, aquí es para que no pueda salir. Ahí está. Perfecto. Vamos a ir dando nuestras monedas de XP. Bastante bien. Con eso ya tendremos las monedas moradas de XP de la semana 8. Vamos por la primera moneda morada. Y vamos a encontrarla en Pantano Pegajoso. Aquí es donde se encuentra. Y vamos a ver que su ubicación es exactamente aquí. Vamos a venir y vamos a tener que construir con nuestro amiguito aquí. Muy bien. A ver. Muy bien. Y ya tomamos la monedita y nos llenamos de XP con nuestra compa. Bastante bien. Amigo deriva. Ahora sí, vámonos por la siguiente moneda morada. Moneda de XP número 2. Vamos a tener que venir a esta curvita de cetos sagrados. Aquí está cetos sagrados. Aquí está el hotel en forma de H. Y vamos a ver que aquí tenemos nuestra moneda de XP moradita. Bastante bien. Vamos a venir y vamos a encerrarla completamente. Y se quedó arriba. Ahí está. A ver si se quedó una monedita afuera. Aquí están. Y les enseño la ubicación exacta. Venimos aquí. De este lado vamos a tener nuestra segunda moneda morada de XP. Vamos por esta monedita morada. Y miren nada. Aquí una llamita de recompensa. Es la primera moneda morada. Venimos a esta zona. Vamos a llenar todo. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Primer monedita morada. Perfecto. Ahorita les enseño la ubicación del mapa. Es acá. A la izquierda del parque placentero. Ahí tenemos la primera ubicación. Ahora vamos por las demás ubicaciones. Bueno amigos. Para la segunda moneda morada de XP. Vamos a tener que venir aquí cerca de albercas adormecidas. Se encuentra de este lado. Y vamos a ver que aquí abajo se encuentra nuestra monedita morada de XP. Para que se queden ver exactamente la ubicación. Es aquí. Y eso lo tomamos que grabar con otra cuenta. Porque se bugueó la grabación con la otra cuenta. Entonces a ver. Ahí todo lento. Se siente el hacerlo con esta cuenta. Una sensibilidad en menos cero. Me siento una patata. Ahí está. Ahora sí tomamos todo. Perfecto. Esa es la ubicación de la segunda moneda morada. Ahora sí regresemos a las demás. La primera ubicación va a estar entre torres aladas y arenas ardientes. Como ven estamos a la mitad del camino. Doble suerte. Moneda y llama de ese lado. Lo que vamos a hacer es simplemente agarramos un poco de material para poder encerrar esa monedita. Ahí está. Ya que tenemos suficiente material. Lo que vamos a hacer es ir por la moneda. Vamos a ver de ese lado. De ese lado. Ok. Va a quedar de este lado. A ver si no salen hacia arriba. Ojalá y no. No. Sí salieron amigos. Vamos a ver. Bien, bien, bien. Agarramos las moneditas. Salieron hacia acá. Ahí ya está. La primera ubicación. Para los que quieran ver en el mapa. Exactamente. Ahí en medio. Ahí tenemos nuestra primera moneda morada. La tomamos y listo. Para nuestra queridísima siguiente moneda morada. Vamos a tener que estar entre rincón rencoroso y metropolimercantil. Vamos a ver que a la mitad del camino de toda la carretera. Vamos a encontrar nuestra querida moneda morada. Nosotros seguimos toda la carretera. Toda la carretera. Y vamos a ver que en uno de los costados vamos a encontrar esa monedita morada. Vamos a agarrar un poquito de material para poder encerrarla. Ahora sí, ya que tenemos material, venimos por nuestra queridísima moneda que se encuentra hasta el final de esta callecita. Y a ver, de este lado. Bien. A ver, fíjense aquí. Moneditas. Ah, me faltó una. ¿Dónde se hace condenada? Aquí está. Ahí está. Ya tendremos todo. Para si quieren ver en el mapa exactamente dónde. Aquí está. Metropolimercantil. Y al final de la carretera. Ahí está. Tendremos ya las dos monadas. Bueno amigos, para ver nuestra primera ubicación de las monedas moradas. Vamos a tener que venir atrás de Campo Calinge. Y atrás de Campo Calinge vamos a tener nuestra queridísima monedita de XP. A ver, a ver, les enseñé en el mapa exactamente dónde es. Se da Campo Calinge. Bajan, 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 bajan. Y aquí tenemos la primera moneda de XP. A ver, vamos a cuidarla. Ahí está bien. Disfrutamos de esta deliciosa XP. Perfecto. Ya tenemos la primera, así que vamos por la segunda. Bueno amigos, para la segunda moneda de XP vamos a tener que venir a Pantano Pegajoso. Y vamos a tener que venir a esta zona. A ver, vamos a ver. Vamos a cuidar bien. Para que queden en el mapa exactamente dónde es. Vamos a dar un pegajoso a la izquierda de la mítica isla de forma de pene. Acá. Venimos, tomamos todo. Y listo. Para la primera ubicación vamos a la primera moneda morada. Se encuentra aquí en frente de Metrópolis Mercantil. Vamos a ver que aquí tenemos nuestra queridísima moneda morada. Vamos a encerrarla. Y miremos de sencillo en la ubicación. Aquí está, Metrópolis Mercantil en esta zona. Ahí está. Con eso tendremos la primera moneda morada. Así que vamos por las demás. Para la segunda moneda morada de XP vamos a tener que venir a acumulaciones aeradas. Así que vamos a ver que aquí tenemos nuestra segunda monedita de XP. Vamos a rodearla. Y ahorita les explico exactamente dónde es que se encuentra. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Vamos a enseñarles dónde es que se encuentra. Aquí está. Acumulaciones sagradas. En esta zona. Para que vengan y le puedan tomar. Almarca que todavía queda una monedita. Pero bueno. Vamos a enseñarles dónde se encuentra la siguiente ubicación de las monedas. Bueno amigos. Para la primera monedita vamos a tener que venir a esta zona. Aquí cerca de muelles mugrientos. Y vamos a ver que aquí vamos a tener una monedita morada bastante buena. Esta moneda. Vamos a encerrarla. Como siempre. Como ya es costumbre. Ahí está. Perfecto. La tomamos. Y perfecto. Primera moneda de XP. Ahora con eso. Dejen les enseñar la ubicación en el mapa. Aquí estamos. La mapa. Aquí está. Estamos aquí. Para que tengan su primera ubicación. Vamos por la siguiente moneda. Para la segunda moneda moradita. Vamos a tener que venir atrás del parque plaza entero. Y vamos a ver que en esa mini colina vamos a tener nuestra monedita morada de XP. Simplemente tenemos que venir y encerrarla. Ahí está. Vengan para acá. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Mi monedita. Mi monedita. Listo. Les enseño en el mapa. Ahí está. Esa es su ubicación. Para la primera ubicación de la moneda morada de esta semana. Vamos a tener que venir a la parte de atrás del faro de Loki. Aquí está el faro de Loki. Y vamos a ver que aquí abajito vamos a tener nuestra primera moneda morada. Nosotros simplemente tendremos que bajar. Hacer un espacio. Y conseguir todas las partes de la moneda. ¿Está? Si quieren ver su ubicación. Es exactamente aquí. Entonces tomamos todas las partes. Y listo. Vamos por la segunda moneda morada. Para la segunda ubicación de las monedas moradas vamos a tener que venir a esta zona. Abajito de esa montaña. Vamos a ver que tenemos aquí el coliseo. Y bajando luego luego tenemos la moneda de XP. Ah, bastante fácil. Ahí está. Vamos a encerrarla. A ver, tomamos todo. Ahí está. Ahí está. Tomamos la última. Perfecto. Con eso sería aquí en el mapa. Perfecto. La ubicación de la última moneda morada de XP de esta temporada. Amigos, no sé ustedes, pero estaba dando vueltas por el mapa antes de terminar el video. Pero me encontré que hay una tercera moneda morada de XP. Esta moneda morada de XP yo no la había visto antes. Según yo había recogido todas las de la semana. Pero esta semana parece ser que hay tres monedas moradas de XP. No sé, llámenme loco. Y también dos monedas moradas de... Digo, dos monedas doradas de XP. Entonces, por si acaso, amigos, les dejo aquí su ubicación. Para las que quieran ver en el mapa. Yo supuestamente ya había recogido todas, pero parece ser que metieron de más. Entonces, es aquí. Nada más vamos a hacer lo mismo de toda la vida. Vamos a encerrarla. Ahí está. Parece ser que va a ser del otro lado. Sí, aquí está. Interesante, ¿no? Que hayan metido tres monedas moradas de XP esta semana. Y bueno, amigos. Estas fueron todas las ubicaciones. Espero que este video haya sido mucho de su ayuda. Y ya sabes que si te gustó o si les gustó. Porque puede que la hayan visto varias personas. Dejen su manita arriba. Eso me ayudaría mucho. Para que sepan si es que este contenido es bueno para ustedes. También me pueden ayudar mucho a utilizar el código SASOQBTS en la tienda. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.